FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Claudia Elisa Lucotti Alexander Facultad de Ciencias Mercedes Isolda Luna Vega Facultad de Derecho Sara Arellano Palafox Facultad de Ciencias Políticas y Sociales María Marcela Bravo Aúja Ruiz Facultad de Economía María Teresa Aguirre Covarrubias Facultad de Contaduría y Administración Gabriela Montero Montiel Escuela Nacional de Trabajo Social Beatriz Patricia García Corona Facultad de Medicina Limei Shang Hi Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Leticia Sandoval Alonso Facultad de Odontología Alejandra Rodríguez Hidalgo Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia María Salud Rubio Lozano Facultad de Ingeniería Mayra Elizondo Cortés Facultad de Química María Eugenia Herminia Costas Bacín Facultad de Psicología María de Lourdes Monroy Tello Facultad de Arquitectura Marta Elena Campos Newman Facultad de Artes y Diseño Minet Susanne Herman Lango Facultad de Música Gabriela Dolores Jiménez Lara Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Marcela Ángeles Daguajare Facultad de Estudios Superiores Zacatlán Elisa Guadalupe Cuevas Landero Facultad de Estudios Superiores Iztacala Arlet López Trujillo Facultad de Estudios Superiores Aragón Carla Ivón Gutiérrez Vázquez Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Patricia Vidal Millán Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León María del Carmen Villanueva Vilchis Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia Roxana Cervantes Barajas Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción Marisela Colín Rodea Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 Cabino Barreda Leticia Padilla Arriaga Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 Erasmo Castellanos V María del Carmen Crispín Martínez Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3 Justo Sierra Ramona Sánchez Torres Escuela Nacional Preparatoria Plantel 4 Vidal Castañeda Inájera Alejandrina Alcántara Ramírez Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 José Vasconcelos Elizabeth Raquel García Olmos Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6 Antonio Caso Dulce María Verónica Montes de Oca Olivo Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7 Ezequiel A. Chávez Jacqueline Hinojosa Rivera Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 Miguel E. Schultz Luz María Alejandra Sánchez Córdoba Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 Pedro de Alba Vianey López Villasana Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco Leticia Elizabeth Santa María Gallegos Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan Violeta Vázquez Castro Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente Marta Patricia Godínez Calderón Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur Guillermina Murguía Sánchez Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo María Esther Izquierdo Alarcón Instituto de Astronomía Instituto de Astronomía María Erlinda Pedralles López Instituto de Astronomía María de Los Ángeles Herrera Campos Instituto de Biotecnología Isabel Gómez Gómez Instituto de Astronomía Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología Reina Elena Calderón Canales Instituto de Ciencias del Mar y Limnología María de Los Ángeles Herrera Vega Instituto de Ciencias Nucleares Alejandra Ortega Aramburu Instituto de Ecología Luisa Isaura Falcón Álvarez Instituto de Física María Cristina Zorrilla Cangas Instituto de Fisiología Celular Rocío Alcántara Hernández Instituto de Geofísica Elisabeth Hernández Álvarez Instituto de Geografía María Teresa Ramírez Herrera Instituto de Geología Laura Eugenia Veramendi Orozco Instituto de Ingeniería Sonia Rosa Briseño Viloria Instituto de Investigaciones Instituto de Investigaciones Biomédicas Tzipe Silvia Govesensky-Sack Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas Sujin Ortega Cuevas Instituto de Investigaciones en Materiales Adriana Tejeda Cruz Instituto de Investigaciones Adriana Hansberg Pastor Instituto de Neurobiología Eva Olivia Vázquez Martínez Instituto de Investigaciones Instituto de Química Patricia Cano Sánchez Instituto de Investigaciones Antropológicas Alicia Ascensión Reyes Sánchez Instituto de Investigaciones Bibliográficas Evelia Santana Chavarría Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información Brenda Cabral Vargas Instituto de Investigaciones Instituto de Investigaciones Económicas Perenice Patricia Ramírez López Instituto de Investigaciones Estéticas Alicia Azuela de la Cueva Instituto de Investigaciones Instituto de Investigaciones Filológicas Yolanda Bache Cortés Instituto de Investigaciones Filosóficas María Teresa Rodríguez González Instituto de Investigaciones Instituto de Investigaciones Históricas Estela Rosselló Soberón Instituto de Investigaciones Jurídicas Mónica González Instituto de Investigaciones Instituto de Investigaciones Sociales Natividad Gutiérrez Chong Instituto de Investigaciones Instituto de Investigaciones Centro de Ciencias de la Atmósfera Elda Lullando López. Centro de Ciencias Genómicas. Araceli Elvira Dávalos Rodríguez. Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Luz María López Marín. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Gabriela Cuevas García. Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Ana Linda Misqués Mercado. Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Teresita Cortés Díaz. Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Beatriz Eugenia Méndez Carniado. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Lucía Patricia Carrillo Velázquez. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Ana María Chávez Galindo. Centro de Enseñanza para Extranjeros. María del Carmen Colef Osorio. Coordinación de Difusión Cultural. Rosaura Martínez Ruiz. Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Norma Angélica Corado Nava. Centro de Enseñanza para Extranjeros. 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 Gracias por ver el video.